Hola amigos, bienvenidos, yo soy RafaGrip2013 y en este video les voy a enseñar a instalar Java en Ubuntu Así que comencemos Lo primero que debemos hacer es abrir una terminal, para lo cual vamos a aplicaciones Y buscamos la terminal y le damos click a la terminal Después vamos a copiar estas líneas de código que van a estar en la descripción del video La primera de ellas la copiamos y la pegamos haciendo click derecho, dándole click en copy, luego click derecho, click en paste Esta línea es para agregar el repositorio Después de copiarle le damos enter, introducimos la contraseña y le damos otra vez enter Y luego nos pide que presionemos de nuevo enter para continuar, así que le damos enter Y esperamos a que procese todo Después escribimos el comando sudo apt update Este comando es para actualizar los repositorios Y presionamos enter Después para instalar el instalador Vamos a ejecutar el comando sudo apt install oracle-java11-installer Aquí nos dice que hay un error, que el paquete no existe Y que lo podemos reemplazar con otro que se llama igual Pero al final le agrega raya local Así que escribimos el mismo comando pero al final le agregamos raya local y le escribimos enter Luego nos pregunta si queremos continuar, le decimos que sí Y esperamos a que ejecute Este es el acuerdo de licencia Lo pueden leer o simplemente bajarlo todo y darle ok Aquí nos pregunta si queremos aceptar el acuerdo de licencia Seleccionamos que sí para poder continuar Después escribimos el comando sudo apt install oracle-java11-set-default Y lo ejecutamos Otra vez nos dice que este paquete no existe Y que tenemos otra opción similar Pero que el nombre es el mismo sino que termina en raya local Así que escribimos el mismo comando con raya local al final Y lo ejecutamos Dándole enter Este comando tampoco funcionó Así que ahora intentamos lo mismo pero sin raya local Y cambiando java11 por java12 Nos pregunta si queremos continuar, le decimos que sí Como esta vez sí funcionó Para finalizar Vamos a verificar Que java quedó instalado con el comando Java espacio raya Versión Y como ven aquí nos muestra que tenemos instalada la versión 12 de java Y nos muestra también más información sobre nuestra instalación Muy bien amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que este tutorial les haya sido útil Espero les haya servido Yo soy RafaGeek2013 No olviden visitar mi canal para ver otros interesantes videos Sobre experimentos, tutoriales, trucos y otras cosas más Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!